Noticia Michoacán, pioneros en la información. Bueno, yo ya me adelanto, ¿verdad? Somos los representantes de la ciudadanía. Uno se supone que debe de escuchar lo que la gente, las propuestas que tenga, la obligación de un regidor es vigilar, decidir y promover la administración, la administración del ayuntamiento. Entonces uno debe de escuchar a los ciudadanos, dar propuestas, dar ideas y llevarlas a cabildo, pero de verdad escucharlas. Es lo que nosotros decimos, pues estamos para ayudar, somos servidores públicos y pues la gente debe estar convencida que esta planilla es gente honesta y que tenemos palabra y que vamos a dar lo mejor de nosotros para ayudar, pues ayudar, representarlos en lo que se pueda. Nosotros, yo por ejemplo, ya traigo ideas de que, y me gustó este proyecto porque digo, que siempre yo había comentado, ¿cómo es posible que hay gente que tiene la posibilidad de ayudar, que están en cierto puesto y no ayudan, que buscan un beneficio propio? Crean que por mi parte y creo que de la de todos mis compañeros candidatos a regidor, nadie va con esa idea, todos vamos con el afán de ayudar a la gente. NM Noticias, pioneros en la información.